No quiero ser tu flor morada, yo sé que piensas en tu amada Quizás te esté esperando en casa, yo veo que mueres por volver Así es la vida de una flor morada, siempre termina en desgracia Yo aquí bien enamorada, y tú muriendo por volver Elígeme esta vez, elígeme esta vez